Estamos en un momento histórico en México. En el PRD somos una alternativa real de izquierda frente al modelo populista, autoritario e ineficiente que tiene a México como el peor lugar del mundo para estar durante la pandemia de COVID-19. Enfrentamos una severa recesión donde más de 300 mil empresas han quebrado. La inseguridad está en sus peores momentos. 2.5 millones de personas perdieron su empleo y aumentaron en más de 10 millones las personas en pobreza. Por eso, impulsamos un modelo de desarrollo alternativo al neoliberal denominado Modelo Democrático y Republicano de Desarrollo Nacional, el cual tiene siete ejes. 1. Democracia económica. La economía tendrá como objetivo garantizar el bienestar y la igualdad social para todos a través de mercado interno como motor de desarrollo. Estado promotor acompañando a todos los sectores. Finanzas públicas sanas, sistema nacional de pensiones, para que las personas en retiro tengan una vida digna. 2. Democracia política. Impulsaremos un régimen político semiparlamentario, un Estado social demócrata y una reforma electoral para la segunda vuelta de presidente de la República y de gobernadores. 3. Democracia social para la sociedad del bienestar. Buscamos un Estado democrático de bienestar con la capacidad de estimular la creación de empleos con altos salarios y contar con seguro al desempleo, ingreso ciudadano universal para sacar de la pobreza a millones, ingreso mínimo vital y garantizar para el Sistema Nacional de Salud un presupuesto del 6% del PIB. 4. Compromiso con el medio ambiente. Somos el país del sol, por eso vamos a cumplir con los compromisos de Kioto y de París y reducir la emisión de gases de efecto invernadero, impulsar los combustibles renovables. 5. Cultura de la ética de la responsabilidad. Vamos a lograr el respeto de la igualdad del hombre y la mujer, en especial la igualdad salarial y que las mujeres puedan vivir en un mundo sin violencia, donde se garantice derecho a decidir sobre su cuerpo y a la interrupción legal del embarazo. 6. Democracia digital. Queremos garantizar que toda la ciudadanía tenga acceso a las tecnologías de la información, como el Internet y las redes celulares, para comunicarse, informarse, cuestionar e involucrarse en la vida pública. 7. Perspectiva de géneros. Buscamos la igualdad, la equidad y la justicia para todos. Asimismo, apoyamos a la diversidad sexual y queremos lograr en todo México el matrimonio civil igualitario y el reconocimiento de la identidad de género. Estos son nuestros ejes rectores para un México del mañana que construyamos hoy. PRD.